Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? Va la hora de la tarde, poco después de comer, ya lleváis otra charla de después de comer, porque lleváis muchas por la mañana, así que es complicado. Intentaré hacerlo lo más ameno posible, además no hay mucho código, con lo cual genial. Espero que hayáis venido a la charla correcta, me sorprende por ver tanta gente, bueno, ahora no veo nada porque tengo la luz de frente, pero antes había mucha gente aquí detrás, ahora habéis podido salir huyendo todos. Y vamos a hablar hoy de GitHub Code Spaces, ¿de acuerdo? No sé si ya habéis oído hablar de GitHub Code Spaces, pero si no, hoy vamos a hablar de esto. Lo habréis oído ya en todas las charlas, pero es muy importante dar las gracias a todos los patrocinadores, a Plain Concepts por organizar este evento y, por supuesto, a todos vosotros y vosotras que habéis venido al evento y que, oye, sin la gente que estáis por aquí, todo esto tampoco valdría de nada. Además, el primer evento presencial en dos años. Yo, personalmente, ya tenía muchas ganas de un evento presencial, así que genial. ¿Quién soy yo? Pues Luis Fraile y, bueno, yo soy consultor de DevOps, si es que existe tal cosa como consultor de DevOps, pero la realidad es que siempre acabo en proyectos de implementación de metodología DevOps, de cultura DevOps, de temas de Agile, de mejoras de prácticas de desarrollo de software. Al final, lo que me gusta decir a mí que hago es que intento, o por lo menos a veces lo consigo, ayudar a los equipos de desarrollo de software a fabricar mejor software y a entregar mejor software, ¿de acuerdo? Hay veces que lo consigo y hay veces que no, pero bueno, es lo que me dedico. Importante de esta slide, ahí tenéis mi handle de Twitter, mi correo electrónico, podéis escribirme para preguntar dudas, para cualquier cosa, pues oye, ahí me tenéis. Entonces, cualquier cosa que sea de DevOps, de GitHub, a mí me encanta, pero no solo de eso, también de .NET Core y de un montón más de cosas, ¿de acuerdo? Dicho esto, ya me he presentado yo, vamos al turrón. ¿Y qué es esto de GitHub Codespaces? ¿Vale? GitHub Codespaces es un entorno de desarrollo que nosotros nos podemos montar en la nube. Tan sencillo como eso y tan complejo como eso, ¿vale? Imaginaros no necesitar siempre tener mi portátil o la máquina mía de desarrollo, siempre preparada con todas las dependencias que necesito. Oye, tal versión de Node, tal versión de Docker, la memoria, los procesadores disponibles, tener el SQL Server o un Postgres o cualquier otra cosa instalado. Bueno, pues esto lo vamos a ir consiguiendo con GitHub Codespaces que voy a poder tener en base a un repositorio de GitHub mi entorno de desarrollo totalmente montado en la nube. No solo a ese nivel de dependencia, sino que a nivel de que yo mañana me voy, no hagáis esto porque hay que disfrutar también de la vida, hay que hacer más cosas, pero voy en un vuelo, cojo el iPad y me puedo poner a programar. Insisto, no hagamos esto, pues después por una película te puedes leer un buen libro, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a tener para todo esto? Bueno, pues como veis aquí en la slide, lo que vamos a tener es, por un lado, Azure, ¿vale? Que va a tener una serie de máquinas virtuales, por supuesto, Linux. Esto va a estar todo basado en contenedores, con lo cual todo el sistema operativo va a ser Linux. Es importante decir que aunque veamos ahí Azure, veamos Virtual Machines, veamos cosas, para nosotros como desarrolladores y como usuarios de GitHub Codespaces, bueno, incluso para el administrador de la cuenta de GitHub, todo esto es transparente, todo esto lo que nos da Codespaces, lo que nos monta Codespaces por detrás es toda esa infraestructura y nos da un contenedor que nosotros vamos a configurar de un determinado modo a nivel de las dependencias que necesitamos, a nivel de todo lo que necesitamos y con VS Code, ¿vale? Que lo vamos a poder usar desde el navegador o en el VS Code local. Insisto, yo podría coger un iPad, arrancar un Codespaces en el iPad, arrancar VS Code en el navegador y empezar a trabajar, ¿vale? Entonces, muy importante, todo esto está basado en contenedores y en VS Code. No podemos usar Visual Studio Full, no podemos usar otras herramientas de desarrollo más allá de lo que tenemos en VS Code y el terminal que vamos a tener dentro de VS Code también, ¿vale? Donde podemos ejecutar nuestros Docker, nuestros comandos de Node, comandos de .NET, Python, lo que queramos, ¿vale? No se ven muy, bueno, yo no los veo muy bien aquí, aquí veo que se ven mejor. Os dejo un par de enlaces, no hace falta que andéis sacando fotos porque en principio las slides os las mandaremos, de acuerdo, se publicarán, o sea, que ahí tendréis los enlaces. El primero es más marketing, ¿vale? Es el marketing de qué es Codespaces y cómo funciona y demás, que son cosas que vamos a ver hoy aquí. El segundo es muy interesante, ¿vale? Es de agosto del año pasado, como podéis ver ahí por la fecha, pero cuenta cómo el propio equipo de desarrollo de GitHub, es decir, la gente que desarrolla GitHub, se movió hacia Codespaces y cómo algunas de las funcionalidades que veremos hoy aquí, que han desarrollado para GitHub Codespaces, las hicieron porque ellos desarrollan con GitHub Codespaces. No sé si todo el mundo, si solo determinados equipos, pero al principio lo que veréis en ese artículo es que prácticamente todo el mundo estaba ahí en GitHub Codespaces. Entonces, es algo bastante interesante. Dicho esto, ¿vale? Bueno, el concepto que veis ahí de Configuration as Code es unos ficheros que se llaman DevContainer, que veremos brevemente porque son bastante complejos, es cómo configuramos nuestros contenedores para hacer todo el tema del desarrollo, donde le vamos a decir cuáles son los lenguajes que vamos a trabajar, qué herramientas vamos a instalar o qué es lo que vamos a tener ahí. Y como esto se ve mucho mejor con una demo, pues pasamos a la primera demo. Vamos a venirnos a GitHub. Primer disclaimer, como toda demo puede fallar, sobre todo además voy a arrancar un Codespace de cero. Normalmente funciona el 99,99% de las veces, pero podría llegar a fallar. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? ¿Vale? Tengo un repositorio de GitHub. Es un repositorio por ahora privado, ¿vale? Porque también quería que veiséis que esto funciona en organizaciones, con repos privados. Lógicamente esto es una feature de pago. En repos públicos tenéis trials que podéis usar también, lo único que no tenéis todas las opciones que voy a tener yo aquí de, por ejemplo, tamaños de máquina. Entonces, yo tengo aquí mi repositorio de GitHub, ¿de acuerdo? Tengo mi rama main, mi rama por defecto y aquí en code, fijaros que tengo esta opción, ¿vale? Crear un Codespace que por defecto me crea con una máquina pequeñita, dos cores, cuatro gigas de RAM, ¿vale? 32 gigas de disco duro. Yo como soy muy bestia voy a venir y voy a decir configurar y crear Codespace. Y nos vamos a venir a opciones un poquitín ya más avanzadas que iremos viendo a lo largo de las demos de hoy. La rama me voy a quedar igual. Lo primero que puedo seleccionar es la región. Oye, si yo voy a estar trabajando en determinada región, a lo mejor me voy a ir a pasar tres meses de DexSurfing a una empresa de un colega en Nueva York, puedo escoger crear el Codespace en una zona donde esté más cerca de ella, porque si no, la latencia que voy a tener de red conectando desde mi entorno va a ser mucha. Aquí nos vamos a quedar con Europe West y aquí lo que puedo seleccionar es los tamaños de máquina. Por defecto, los que vienen cuando activamos Codespaces en nuestras organizaciones son estos, ¿vale? Dos cores, cuatro cores, ocho cores, dieciséis cores. Ostras, dieciséis cores para una máquina de desarrollo ya empieza a estar bien. Aún así, si se nos queda corto, se puede contactar con el equipo de GitHub y pueden activar máquinas con GPUs y con 32 cores, ¿vale? Lo cual ya está bastante bien. Lo de las GPUs tiene mucho sentido porque sabéis que muchas cargas de inteligencia artificial pueden requerir la potencia de GPUs. Yo, como por ahora me han activado la gente de GitHub para la charla de hoy, la demo sin límite, me voy a ir a la máquina gorda, claramente, ¿vale? No lo he enseñado antes, perdonad, fijaros que yo aquí en el repo no tengo nada más que lo que sería un repo normal. Tengo una aplicación de .NET Core, es la demo de Microsoft versión de hace chorro cientos meses porque siempre digo tengo que actualizar el repo, tengo que actualizar el repo y luego nunca lo actualizo, ¿vale? No tengo más que los directorios normales de .github para actions, de temas de configuración de VS Code, este que es para herramientas de .NET Core, no tengo nada en absoluto que sea específico de Codespaces por ahora. Entonces, yo lo que voy a hacer simplemente es decirle aquí crear un Codespace. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? GitHub Codespaces tiene unas máquinas base, ¿vale? Que tienen un montón de cosas instaladas, tienen Docker, tienen Node, tienen .NET Core, tienen Python, tienen un montón de cosas. Entonces, esta primera creación puede tardar un poquito, también por eso he cogido un tamaño de máquina grande para que no estemos aquí un rato esperando, no suelen tardar mucho, fijaros que ahí nos está dando los logs de todo lo que está generando, ¿vale? La imagen, uy, voy a poner un poquitín más de zoom. Ni me ha dado tiempo de poner el zoom, ya me ha creado la máquina, ¿vale? Vamos a poner un poquitín más grande esto. Yo ahora mismo ya tengo un contenedor que está ejecutando VS Code. Veis que aquí en el log me está saliendo un montón de cosas, ¿por qué? Porque ejecuta una serie de comandos post inicialización del contenedor para instalar herramientas suplementarias en la imagen base. O sea, aquí me está instalando cosas que probablemente yo no vaya a necesitar. Bueno, las que estamos viendo ahora sí, porque es una aplicación doted core, pero habría cosas que no voy a necesitar. Si yo me vengo aquí al terminal, pues puedo ejecutar comandos Docker, ¿vale? Todavía tardará un poquitín. Puedo ejecutar comandos Docker, puedo ejecutar Node, puedo ejecutar Azure CLI, ¿vale? Azure CLI, mira, no lo tienen instalado en la imagen base, pensaba yo que sí. ¿Vale? Puedo instalar, puedo ejecutar un montón de comandos. Y tengo el código fuente que yo tenía exactamente igual en el repositorio. A partir de aquí, yo ya puedo empezar a trabajar en este Codespace, ¿de acuerdo? Por así decirlo, tendría todo lo que necesito. No es cierto, y ahora lo veremos y por eso lo iremos personalizando, pero si yo quisiese compilar, fijaros que no he salido del navegador, que no estamos haciendo trampas, no estoy ejecutando el VS Code en mi local todavía, ¿vale? Pero podría decir, oye, pues vamos a compilar la aplicación que tengo en este directorio. ¿Vale? Comando de .NET, normal y corriente. ¿Podremos ejecutarla? Que lo veremos después. ¿Por qué no lo veremos después? Porque realmente, oye, lo normal es que una aplicación necesite, por ejemplo, de una base de datos. En mi caso, necesito de un SQL Server con una serie de bases de datos y una serie de tablas instaladas. Lógicamente, yo aquí, cuando he arrancado esto, todavía no tengo esas bases de datos ni nada. Si miro mis cadenas de conexión del proyecto web, ¿vale? Aquí ya veis que hay algún gato encerrado, pero miro las normales, pues está apuntando a punto, que yo no tengo nada en punto. De hecho, si ejecuto... Lo que me va a empezar a dar es unos maravillosos errores diciendo, oye, no está la base de datos. ¿Vale? Pero veis que ya puedo empezar a ejecutar, ya puede empezar a ejecutar cosas. Tenemos aquí comandos. Como os decía, tenemos incluso Docker dentro de Docker. Veis que yo tengo aquí ficheros de Docker Compose. Entonces, yo podría hacer... Sí, Compose. App. ¿Vale? Y esto me va a empezar a generar todo. Voy a pararlo porque esto sí que tarda bastante. Pero como os decía, no tenemos aquí todavía todo lo que yo necesito para empezar a trabajar. Necesito, por ejemplo, esa base de datos y popularla con datos. También, más cosas. Yo este Codespace, ¿vale? Que si nos venimos aquí y digo Manage All Codespaces, tengo ya otro creado de antes, ¿vale? Podría venir y en cualquier momento pararlo, borrarlo, cambiar el tipo de máquina. Oye, me he quedado corto, me he quedado largo. Pues puedo cambiar el tipo de máquina, pero también puedo abrirlo incluso en Visual Studio Code en local. Si yo tengo mi portátil y tengo mi Visual Studio Code, me ahorro el estar trabajando directamente en el navegador. Que eso también lo podemos hacer desde el propio Visual Studio Code. Control-Shift-P, ¿vale? ¿Vale? Y podemos conectarnos a un Codespace. A ver, que me está empezando a sacar todas las cosas. Aquí. ¿Vale? Como yo ya estoy logado en GitHub con mi cuenta de GitHub en el VS Code, pues me salen ahí los Codespaces que yo tuviese creados, ¿vale? ¿Quién estaría pagando por ahora esta fiesta de máquinas que tengo yo aquí levantadas? Bueno, en el último momento, GitHub, porque eso no es que me han dado la trial, ¿vale? Pero si no, el propietario de la organización de GitHub en el que estemos creando esto, o la cuenta personal si lo hemos creado en una cuenta personal, ¿vale? Entonces, llega el momento en el que yo voy a necesitar configurar determinadas cosas. Oye, en esta máquina, por ejemplo, no necesito Node. ¿Por qué tendría que tener instalado Node? No lo necesito, pero a lo mejor sí que necesito el Azure CLI. Lo que sé que necesito seguro, por ejemplo, es un SQL Server. Nosotros, desde estas máquinas, vamos a poder hacer algo. Ahora estoy en el navegador otra vez, ¿vale? Que son los ficheros de DevContainer, ¿vale? El app DevelopingContainerConfigurationFiles. Y vamos a volver un poquitín a las slides porque quiero contaros qué es esto. Antes voy a revisar mi chuleta, ¿vale? Y sí, lo hemos probado todo, ¿vale? Y vamos a volver aquí. Miro mi chuleta porque siempre, si no, se me olvidan cosas que contar. Entonces, ¿qué son esos ficheros DevContainer que os digo que podemos generar? Esos ficheros DevContainer, como os decía, se basan todo en el contenedor. Se aplica una imagen base de Docker, ¿vale? ¿Qué imagen base de Docker? Lo que nosotros configuremos en este fichero de DevContainer, ¿vale? En este fichero de DevContainer vamos a poder hacer el coger, por ejemplo, como tengo aquí, ¿vale? Y decirle, oye, yo estoy metiendo un SQL Server, pues vamos a darle determinadas capacidades al SQL Server. Sabéis que, por ejemplo, a SPNetCore podemos trabajar mucho con variables de entorno para decir si es entorno development, las URLs que queremos lanzar cuando lanzamos la depuración, un montón de cosas. Yo en este DevContainer voy a poderle dar cosas como remote environment variables, remote env, que lo que va a definir es qué variables de entorno va a crear en ese contenedor que se va a ejecutar, ¿vale? ¿Qué extensiones de VS Code, por ejemplo, queremos instalar en el VS Code que se levante en la nube? Si alguno habéis trasteado ya con GitHub, sabéis que cuando tenéis un repositorio de GitHub y abrís el código fuente en el navegador, y si no lo conocéis, os lo digo, ¿vale? Hay un truco cuando estamos, por ejemplo, en esta pantalla. Si le damos a la tecla punto, ¿vale? Punto, sin más, hace esta pequeña magia, que no sé si la conocéis, pero está muy interesante. Ojo, esto no es Code Spaces, esto sí que es gratis. ¿Cuál es esto? Esto es simplemente un VS Code con determinadas extensiones y determinadas cosas para poder editar el código. Pero fijaros que aquí no tengo ni ventana de terminal ni nada, ¿vale? Entonces, igual que se abre este VS Code, se abre el otro que os enseñaba de Code Spaces, ¿de acuerdo? Lo único que, pues, que además instalamos extensiones, instalamos un montón de cosas. Este fichero de DevContainer, ¿vale? Que ahora veremos uno completo, no tenemos por qué crearlo de cero. Nosotros vamos a tener plantillas y, de hecho, tenemos aquí un repositorio, ¿vale? Bueno, tenéis aquí la referencia. Sí que es cierto que la documentación de esto todavía es un pelín escasa. Yo cuando he tenido que pelear algo con el DevContainer JSON me he vuelto un poquitín loco. Pero lo que sí que tenemos aquí, si quiere abrir el enlace, es un montón de plantillas, ¿vale? Perdón, me he ido al directorio, que no era. Tenemos un montón de plantillas para determinados entornos de desarrollo, ¿vale? Pues, oye, si queremos usar Clojure, si queremos usar Azure con Terraform, Docker, y tenemos, por ejemplo, unas que son las de Csarp, ¿vale? Que tendremos por aquí arriba, no la veo ahora, pero la vemos si no era en el listado. No, .NET está. ¿Vale? .NET, por ejemplo, .NET con Postgres, .NET con MSSQL, .NET con Fsarp. Entonces, yo, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues, necesito un fichero de configuración para generar todo esto. Como os digo, ese fichero de configuración tiene esta parte, pero también hay otra cosa que nos puede ocurrir, y es que muchas veces, y luego hablaremos también del caso de multirepo, que yo en un repositorio tengo el backend, el frontend, los scripts de Python, y un montón de cosas más. Podría o bien crearme un DevContainer.json, un contenedor que tenga la configuración que me cubra todos los entornos, o lo que puedo hacer es, para escenarios monorepo, tener distintas carpetas con distintos DevContainer.json. Ahora lo veremos también. Cuando voy a crear el contenedor, yo selecciono la carpeta, y yo puedo tener distintos Codespaces, ¿vale? Normalmente los Codespaces los tendría apagados, y solo los usaré cuando necesito hacer algo. Oye, que yo necesito trabajar con Python, pues me conecto al Codespace que tiene las herramientas, las dependencias de Python, y ya está. ¿Qué es la ventaja de esto? Que es mucho más rápido arrancarlo, ¿vale? Aquí estáis viendo que estoy tirando con las máquinas de la pólvora del rey, pero un contenedor, pues dependiendo de cómo lo configuremos, puede tardar más o menos en arrancar. Tampoco estamos hablando de tiempos dramáticos. Suele ser bastante rápido, ¿vale? Entonces, vamos a ver esto en demo. Entonces, como os decía, control, shift, p. Ahora estoy en el Codespace, ¿de acuerdo? Opción, ¿se ve bien? Sí. Opción Codespaces, add development container configuration files. Le damos, ¿vale? Y podemos coger cosas que ya haya en el repo. Fijaros que él en el repo me ha detectado mis Docker Compose y es capaz de generarme un DevContainer basado en el Docker Compose que yo tenga, con lo cual yo en mi Docker Compose podría lanzar el SQL Server, la máquina de Postgres, lo que necesitase, y arrancarlo. Yo he preferido coger y venirme a las configuraciones ya predefinidas. Fijaros que aquí me está proponiendo algunas, ¿vale? Pero si le doy aquí a todas las definiciones, pues oye, ya tengo un montón más. ¿Qué haría yo? Pues como sé que lo que necesito es CSARP con SQL Server, me vengo aquí y me empieza a pedir más datos. ¿Qué versión de CSARP? No me crucifiquéis por esto que voy a hacer. Voy a coger la 3.1 porque, como os digo, no tengo actualizado el código. Vale, la 6.0. Node. Pues Node yo no necesito. Pues le digo que no quiero Node. ¿Vale? Cosas que a lo mejor sí que puedo necesitar. Azure CLI, Docker in Docker, y yo qué sé. Podría requerir el CLI de GitHub o las herramientas que necesite. ¿Vale? Esto es configurable también en función de las plantillas que cojamos. Pero simplemente yo voy a coger esto, le digo OK, versión de Docker, la última. Y fijaros que ahora lo que me está haciendo en el repositorio es creándome un directorio .devcontainer en el raíz. ¿Vale? Y dentro de él lo que tenemos es el fichero devcontainer.json. ¿Vale? Este fichero devcontainer.json, que aquí tiene el nombre que venía originalmente en la plantilla, tiene un Docker Compose, que ahora lo veremos. Es el servicio que va a lanzar del Docker Compose, es la app, ¿vale? Un workspace folder. Tenemos determinadas personalizaciones que se le están pasando, como por ejemplo las conexiones del SQL. Yo voy a levantar un SQL server que va a tener una serie de datos por defecto. Entonces, me lo va a coger ahí. Esto es para las customizaciones del VS Code. ¿Vale? Extensiones. Puertos. Luego hablaremos de los puertos, de cómo cuando ejecutamos la aplicación, podemos exponer unos puertos hacia afuera, tanto en modo privado como en modo público. Si habéis estado en la keynote de Scott Hunter, lo que enseñaba de él que ejecutaba el Visual Studio, pues esto es algo parecido, pero dentro del code space. ¿Vale? Variables de entorno que aquí, pues bueno, nos dan una serie de ejemplos en función de la plantilla. Y luego, además, tenemos, por ejemplo, comandos de SH que yo puedo ejecutar a posteriori. Si seguimos rascando un poquitín por aquí, veremos que tenemos el Docker Compose que os decía, este Docker Compose en esta plantilla, pues que en este caso tenemos una app, ¿vale? Que fijaros que lo que va a coger es lo que tenemos aquí. Va a coger lo del Docker File. Si miramos el Docker File, ¿vale? Lo que está haciendo en esta app es cogiendo la variante, pues al final le puse mal, le puse la 6.0, pero bueno, da igual, ¿vale? Cogiendo la variante de la imagen de .NET que le hemos dicho, si vamos a instalar, ah, no, esta es la de por defecto. Si vamos a instalar Node o no vamos a instalar Node, si vamos a instalar, por ejemplo, las herramientas de SQL, lo que vayamos, lo que hayamos seleccionado en la configuración inicial, ¿vale? Si miro el Docker Compose y seguimos mirando, pues tenemos aquí más información de esto, del tema de network, la base de datos, la base de datos en función de una imagen que es la de SQL Server. Insisto, esto es porque yo he cogido CSARP con SQL Server. Si fuese con Postgres, pues tenía aquí lo de Postgres. O si yo quiero picarme esto desde cero, me lo pico desde cero y tampoco hay ningún problema, ¿vale? Y luego, como veíais, teníamos en el DevContainer, pues que ejecutamos este comando de sh. Si miramos este comando sh, lo que está haciendo, ¿vale? Es, pues creando bases de datos y creando cosas por defecto. Oye, está bien este ejemplo, pero no es exactamente lo que yo necesito. Lo que sí que es interesante es que yo ya tenía creado este CodeSpace, lo que he hecho ha sido cambiar su configuración. Yo ahora tengo otro comando aquí, que es RevealContainer, ¿vale? Cuando yo hago un RevealContainer, fijaros que ni siquiera he hecho check-in, ¿eh? O sea, lo tengo todavía aquí. No lo he comitado al repositorio. Yo puedo decirle RevealContainer. Me va a recrear el CodeSpace, pero lo que me dice, oye, tranquilo, porque tu código y cualquier cambio que tengas será preservado. Es decir, no es que lo destruya y lo empiece desde cero, sino que va a coger lo que yo haya cambiado a nivel del directorio .devecontainer y lo va a reconstruir. Simplemente lo voy a lanzar para que lo veáis, pero como esta parte sí que hay veces que tarda un poquitín más, vamos a pasar de ella y vamos a pasar a una rama y a un contenedor que yo ya tenía creado. Bueno, aquí podríamos ir viendo los logs, ¿vale? Podríamos ir viendo cómo lo va haciendo todo. Luego tenemos logs también dentro del contenedor que podemos ver para, oye, si queremos depurar toda esa creación que teníamos. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Entonces, como no sabía cuánto iba a tardar en hacer el reveal, yo por si acaso tengo una rama que es DevelopCodeSpaces, que la vamos a ver. Me lo ha lanzado directamente, que era lo que no quería. Pero da igual, ¿vale? DevelopCodeSpaces, que para que veáis que no hay mucha trampa, solo lo ajuste innecesaria. Yo ya tenía creado un .devcontainer, que tenía creado más o menos lo que teníamos inicialmente, pero con alguna pequeña configuración adicional. Por supuesto, también para que fuese rápido el tamaño, el gordo. Luego ya me echarán la bronca, si hace falta los de GitHub. Entonces, como este CodeSpace ya estaba creado y antes de la charla también lo he arrancado para que no tardas ahora mucho, la conexión es bastante más directa. La cosa es que yo ahora aquí, en este contenedor, no solo tengo ya el código fuente de la aplicación, no solo tengo ya mi devcontainer, sino que vamos a ver una cosita más dentro del devcontainer, ¿vale? Yo dentro de mi devcontainer he creado ya una variable de entorno a spNetCoreEnvironment. Si yo me vengo aquí al terminal y hago el eco de esto, he copiado de más. Tengo ahí mi variable de entorno, tenemos el SQL Server y lo que he hecho ha sido también cambiar el postCreateCommand. He creado mi propio sh que tengo aquí, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido, pues bueno, he vuelto a hacer también el export porque probé para que veis distintas opciones. Yo lo puedo hacer a nivel del devcontainer, lo puedo hacer en mis propios scripts, he instalado los certificados SSL de desarrollo de .NET con el comando que seguro que muchos ya conocéis. He hecho un .NET Tool Restore, ¿por qué? Porque yo necesito, por ejemplo, Entity Framework en este repositorio. Pues para saber que cuando yo arranco este Codespace lo tengo todo, he hecho un .NET Tool Restore, además con el directorio .config, que es un directorio de .NET Core, no tiene nada que ver con Codespaces, ¿vale? En el que yo le he dicho que necesito .NET Entity Framework, con lo cual yo aquí, sin haber dicho ya nada más, tengo la línea de comandos de .NET Entity Framework, ¿vale? Si seguimos viendo el devcontainer, perdón, el postcreate command, ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho? Pues ahora que ya tengo .NET Entity Framework, he hecho la inicialización de mis bases de datos. No me quiero meter mucho en comandos de .NET Core, básicamente aquí estoy usando Entity Framework para decirle, oye, inicialízame la base de datos. Pero ahora si nos fijamos, ¿vale? Y aquí tengo la variable de entorno de Codespaces, cuando él está trabajando aquí, está trabajando con esta variable de entorno, si yo me vengo al proyecto donde tengo toda la mandanga, ahora ya vamos a ver el truco que os decía antes, en el proyecto web, yo tengo un profile que es el de App Settings Codespaces. Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Apuntando a localhost, 14.33. Cuando yo lance mi aplicación también, ya sea con ese profile o sin profile, va a coger este fichero de App Settings, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Si yo hago .NET, run, le digo qué programita queremos ejecutar, ¿vale? Y vamos a darle Launch Profile Codespaces. Esto, como yo tengo ya la variable de entorno de Codespaces, realmente también podría cambiarlo por esto. ¿Vale? Y cogería la variable de entorno. Tema de .NET Core, ¿vale? Esto no es Codespaces. Pero ahora ya sí que podría llegar a ejecutar la aplicación y sí que tengo base de datos y se está conectando a localhost 14.33. Si no me quiere dejar mal esto ahora y quiere ejecutar relativamente rápido. ¿Vale? Luis Fraile tiene warnings en su código. Un warning en tiempo de depuración es un error, perdón, un warning en tiempo de compilación es un error en tiempo de ejecución, ¿vale? Pero es código de demo. No copiemos este código de demo, ¿vale? Ahora sí que no me está dando, antes veíamos que estaba dando errores por ahí de SQL. Fijaros que ahora lo que está haciendo es ejecutando ya código de SQL y está funcionando bien. Ahora me habría arrancado ya la aplicación. Ahora veremos el tema de cómo ha arrancado la aplicación y la podremos ver funcionando, ¿vale? Con el tema del forwarding de los ports. Entonces, yo aquí tendría ya mi aplicación funcionando. Chuleta de demos. ¿Vale? Vamos a ver que no me esté dejando nada. Sí. Y ahora vamos a ver otra cosita. Entonces, decíamos, yo tengo un dev container, pero puede ser que en este code space, que en este repositorio haya código también de frontend y la persona que venga a trabajar de frontend no necesita el SQL server, solo necesita node y determinadas cosas. Node que yo, de hecho, aquí... No lo tengo instalado. Veíais que antes en la imagen base sí que estaba. Ahora ya no está. ¿Qué es lo que he hecho yo? Pues aquí, debajo del directorio, punto dev container, adicional container, ¿vale? Vamos a cerrar para que no nos confunda. Y en este adicional container, básicamente, tampoco me he complicado mucho, he cogido la misma imagen, las mismas cosas, pero yo podría venir y personalizar aquí las cosas y, por ejemplo, en este sí que le puedo decir install node a true. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Y aquí ya, si vemos que tarda mucho, cortará y pasará a la siguiente demo, pues podría venirme a mis code spaces, ¿vale? Y vamos a crear otro code space sobre esta rama. Fijaros que antes cuando le decía nuevo code space sobre la rama de main, se pueden crear desde cero, seleccionando aquí el repositorio, fijaros que aquí en la rama de main no me daba más opciones, si me vengo a la rama develop code spaces, se abre otra configuración, ¿vale? Esta es la configuración que me va a permitir seleccionar el dev container que quiera. Me va a poder seleccionar, permitir seleccionar el dev container que tengo en punto dev container raíz directamente, el JSON, o el adicional dev container, ¿vale? Que tiene la configuración extra de node, por supuesto, para que tarde menos, 16 cores. Levantamos cores como si no costasen, ¿vale? Aquí va a empezar a conectar, va a empezar a ejecutar todo el proceso de creación del code space. Vamos a darle un poquitín de tiempo para ver si lo podemos ver crear y podemos ejecutar el comando de node. Ya os digo, normalmente tarda relativamente poco, pero no es una ciencia exacta, depende de muchos factores. ¿Vale? Podríamos ver los logs, pues aquí estaría los logs de toda la creación del code space y demás. De todos modos, mientras que esto crea, podemos hacer otra cosa y es, ¿vale? Yo tengo los dev containers, ¿vale? Yo me he podido conectar a un contenedor, perdón, a un code space desde mi VS Code local. Pero, ostras, si tengo que empezar a probar las configuraciones del dev container y tengo que andar levantando code spaces, esto cuesta dinero, ¿vale? Y no solo eso, puede ser que yo diga, no, si yo lo que quiero es ahorrarme el instalar SQL Server, ahorrarme el instalar cosas, pero yo tengo una máquina potente, yo puedo ejecutar un montón de cosas en mi máquina. Hay una funcionalidad que derivado del dev container de los code spaces también podemos usar. No es GitHub Code Spaces, esta es gratis, lo que te cueste montarlo en tu portátil, ¿vale? Yo en mi portátil tengo Docker instalado, ¿vale? Y lo que tengo hecho es descargado a mi disco duro, a mi entorno local, tengo el propio repositorio, ¿vale? Fijaros, yo estoy trabajando en la rama de VeloCode Spaces, esto es mi local, esto es mi disco duro, pero él ya ha detectado que hay un dev container y me ofrece la posibilidad de reabrir en local este entorno de desarrollo en el dev container tal y como yo lo tengo definido. No os he enseñado antes y ahora voy a llegar ya tarde, ¿vale? No tengo por ahora ninguna imagen ejecutándose. Si todo va bien, fijaros que ahora está inicializando el dev container, ¿vale? En mi local. Tarda un poquitín a veces en crear las imágenes y demás, pero ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Toda esa ejecución que hace en la máquina Linux que nos abre en Azure GitHub y que pagamos a través de GitHub me está generando esos contenedores en mi local, ¿vale? Yo voy a trabajar en mi VSCode local como si estuviese trabajando en un VSCode contra un Codespace, pero todo en mi local, con lo cual no me hace falta ni montarme SQL Server ni me hace falta montarme nada. ¿Qué es lo que me hace falta montarme? Ficheros de dev container, ¿vale? Y ojo que esto es también un cambio mental que puedo decir, en vez de instalarme SQL Server, yo me configuro mi dev container para mi repositorio y si puedo trabajar con VSCode, pues trabajo directamente con VSCode. Ahora mismo tengo exactamente lo mismo en mi local que si yo lo hubiese lanzado en GitHub Codespaces, ¿vale? ¿Vale? Si miramos las... Vamos a ver si me lo puedo sacar un poquitín mejor. ¿Vale? Fijaros que me ha inicializado esta imagen, me ha inicializado esta imagen, tiene truco, ha tardado muy poquito porque yo ya tenía hecho el pool de las imágenes y ya lo había arrancado antes y estaba medio preparado, ¿vale? Normalmente tardará un poquitín más en ejecutaros, pero podría empezar a trabajar, esto está conectado contra el repositorio de GitHub, yo puedo empezar a trabajar, puedo ejecutar la aplicación, de hecho, cuando ejecuto aquí la aplicación... ¿Vale? Cuando la estoy ejecutando, no la estoy ejecutando en local, no, sí la estoy ejecutando en local porque el contenedor está en local, pero se está ejecutando dentro del contenedor, ¿vale? Yo no necesito hacer nada más ni tener instalado en mi máquina, ni siquiera podría tener instalado en mi máquina dotnet, simplemente docker y empezar a trabajar con docker. Aquí tardará un poquitín, mi máquina empezará un poco a echar humo, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo. Vamos a volvernos al otro contenedor que estábamos levantando. Este es el code spaces que estábamos levantando, que era el adicional que yo le había dicho que sí que quería tener node. Si nos venimos a un terminal, ahora ya tenemos el contenedor con node, ¿vale? ¿Entendido el tema de los code spaces y el dev container? Como no os veo, voy a creer que sí. Por aquí me decís alguno que sí, así que vamos a dar por hecho que sea entendido. Voy a revisar mi chuletilla. ¿Vale? Lo tenemos bien. Como os digo, ahí la importancia está en el dev container y en el dev container JSON que hay documentación, aunque sí que es cierto que no es la mejor documentación del mundo mundial, ¿vale? Ejecución de la app. Yo os decía, hemos ejecutado, hemos hecho un .NET Run, pero ¿cómo funciona esto? Realmente la aplicación se está ejecutando dentro del contenedor que se está levantando, ¿vale? La estamos ejecutando ahí. Tenemos igualmente acceso a todas las herramientas que tengamos instaladas. Herramientas como puede ser el SQL Server, como pueda ser un Postgres, como pueda ser cualquier cosa. Y aquí entra en juego otra cosa, que es el port forwarding. Yo cuando estoy ejecutando una aplicación web ASP.NET de .NET Core, ¿qué es lo que estamos haciendo? .NET Run y me levanta en localhost dos puertos, el de SSL y el de no SSL. Normalmente en .NET Core es el 5000 y el 5001, aunque eso es personalizable, ¿vale? Entonces, GitHub Code Spaces detecta esos puertos que de repente mi aplicación empezó a ejecutar si yo ejecuto una aplicación Node, me detectará el puerto 3000, que es el de por defecto de Node y lo que me hace es port forwarding hacia afuera, ¿vale? Me expone esos puertos hacia afuera. Me los expone en principio como privados, ¿vale? De tal modo que solo yo, que soy el propietario del Code Space, que soy el que está ejecutando la aplicación y que está levantando el Code Space, puedo conectarme a la aplicación. Pero los podría hacer públicos para, igual que veíamos esta mañana en la demo de Scott Hunter, yo de repente con esto una Power App, con esta otra API, con la API que estoy levantando aquí y me llegan las llamadas a esta API, ¿vale? Pero por defecto son privados. Y también, y lo que es muy interesante, no solo me hace port forwarding, sino que vamos a poder depurar la aplicación dentro del VS Code que tengo dentro del navegador. Y esto es bastante chulo. Vamos a poder meter puntos de ruptura, vamos a poder hacer cualquier cosa que hagamos en la depuración de VS Code de una aplicación X lo vamos a poder hacer en el Code Spaces, ¿vale? Con el port forwarding y con las herramientas de VS Code. Entonces, vamos a verlo. Voy a cerrar este porque este no es el que quiero lanzar. Vamos a venirnos al de develop Code Spaces. Voy a ver cuáles son los que tengo creados. Los nombres son chulísimos. También no me digáis que los nombres que pone automáticamente a los Code Spaces no son chulos. Es como cuando ejecutáis, hacéis un Docker Run y os crea con los nombres estos tan divertidos. Vamos a volver a conectarnos a este. Entonces, lo primero que nos vamos a fijar es que yo aquí en el DevContainer JSON, una cosa que puedo hacer es ya preconfigurar los puertos que yo voy a forwardear, ¿vale? En mi caso, el 5091 y el 5092. Yo aquí, en el fichero que tengo del profile de Code Spaces de mi código, ya os digo que tampoco hace nada mucho más. Esto luego sí con política se puede limitar y demás, pero yo aquí podría dejar sin los puertos y él los va a detectar automáticamente. No es una configuración que sea estrictamente necesaria. Yo aquí en mis Launch Profiles, en Properties, si lo encuentro aquí, en el Launch Settings, volvemos a .NET Core, tengo una configuración de Code Spaces, ¿vale? Y los estoy lanzando en el 5091 y 5092. Entonces, vamos a venirnos aquí. ¿Vale? Y le vamos a decir el Launch Profile, Code Spaces, para que los puertos se correspondan. Vamos a esperar un momentín que lo ejecute. ¿Vale? Lo ejecuta mucho más rápido que mi máquina. Fijaros que aquí se ha puesto ya a escuchar en esos dos puertos. Hay un problema que estoy teniendo últimamente y que antes no me pasaba y es que el del SSL no está funcionando bien la redirección que hace por dentro. De hecho, lo vamos a ver. Si yo me conecto al que expone del 5091, fijaros que tenemos aquí una pestañita de ports y aquí me dice, oye, tú estás exponiendo el 5091 y el 5092. Si intento entrar al 5091, me da un error debate. ¿Por qué me está dando ese error? Porque no está reconociendo el certificado SSL de auto firmado de desarrollo que tiene el contenedor por debajo, ¿vale? Y el Nginx no está conectando. Quiero pensar que es eso. Y por la documentación que he leído puede pensar que es... Quiero pensar... Vamos, parece que es eso. Me voy a conectar al que no es SSL. Si le vuelvo a dar al mismo, malamente. Mi aplicación ejecutándose en el contenedor. Si ahora os pasas esta URL, no podríais conectar ninguno. Solo podría conectar yo. De hecho, si cojo esta URL y me abre una ventana de navegador en privado, lo que me pide es que me logue a GitHub. Sin embargo, yo puedo venirme al Codespace y decir... Ya no me acuerdo cuál era el de los dos, el del sin SSL. Qué mala memoria tengo para estas cosas. Aquí tengo... 5092. Puedo venirme al 5092 y decirle... Cámbiamelo y hazlo público. Si yo ahora lo abro... Ventana en privado. En principio, me debería... Sí, ahí está. Conectando ya el título. Me conecta perfectamente. ¿Vale? Yo ya estoy ejecutando mi aplicación. Y lo que es más, yo podría venirme... Aquí la estoy ejecutando con .NET Run. Vamos a parar el .NET Run. ¿Vale? Vamos a ver si ponemos un puntito de ruptura. Controlador. Por ejemplo... Siempre se me olvida aquí donde tenía bien para poner los puntos de ruptura. Vamos a poner puntitos de ruptura por aquí. En My Orders. Porque como voy saltando de aplicación en aplicación, luego siempre se me olvida donde tengo que poner los puntos de ruptura. Y si no, aquí en el Basket View Model o en el Index, por ejemplo. El caso es que yo puedo hacer... Debug. Ahora se me ha ido ahí. O si no, más fácil, F5. No me acordaba el menú ahí. Le he dado F5 directamente. Fijaros que me va a lanzar la aplicación igualmente. ¿Vale? Pero aquí ya estáis viendo. Me está lanzando también con el profile de Code Spaces que le tengo configurado. Fijaros que ya me ha detectado los puntos de ruptura. Me está sacando aquí todo el stack. Y yo podría empezar a ejecutar mi aplicación. ¿Vale? En este caso, en el 5000 o el 5001. Tenemos que conectarnos al que no es SSL. ¿Vale? Este es el de SSL. Como está ahí perdido en los logs, no quiero meterme en los logs, pero conectaríamos a la aplicación. Y si empiezo a ir a la cesta de la compra o llego a los puntos de ruptura, creedme que tampoco quiero pararme mucho más porque me han dicho ya que me queda poco tiempo. ¿Vale? Me saltarían esos puntos de ruptura que yo tenga puestos por ahí y podría depurar mi aplicación igual exactamente que si estuviese en local. Con la diferencia, insisto, aquí está el punto de ruptura que estoy ejecutándolo en un navegador contra un contenedor que está levantado en Azure. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, oye, podemos ejecutar la aplicación. Puedo depurar. Puedo seguir funcionando. Esto está genial. Ya empiezo a no necesitar ya un portátil con tantos cores. ¿Vale? Eso para empezar. Pero hay otra situación también que tenemos y son, hemos hablado del monorepo y ahora hablamos del multirepo. Si estamos en un entorno de microservicios, muchas veces nos vemos en la necesidad de, oye, yo tengo que descargarme este repositorio, pero además me tengo que descargar este repositorio, tengo que lanzar esta otra API en node, en .NET Core, en cualquier otra cosa que la tengo en otro repositorio para poder ejecutar. También lo podemos hacer. ¿Cuál es el tema aquí? Que por defecto, cuando ejecutamos un devcontainer, si yo me vengo a este devcontainer e intento hacerme un JIT clone de otro repositorio, que es otro repositorio que tengo incluso en mi misma organización, ¿vale? Pero me voy a decir, no tenemos permisos para acceder a ello, ¿vale? Por defecto, el code space está limitado al propio repositorio en el que estamos trabajando, pero en nuestro amigo, el devcontainer.json, puedo agregar este tipo de bloques en el cual yo le estoy diciendo, oye, este code space va a tener acceso a estos repositorios y con estos permisos. Aquí he puesto solo el de contents, pero podemos acceder a los issues, podemos acceder a muchas más cosas que yo podría llamar mediante el cli de GitHub o mediante la API con llamadas rest, ¿vale? Ojo, contando con que el usuario que está arrancando este code space tenga permisos en ese otro repositorio, sino tampoco te los va a dar, ¿vale? Y además también hay otra cosa que es que podemos mejorar el rendimiento de todo esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo necesito lanzar un code space un poquitín más gordo con muchas más herramientas, me puede tardar bastante en descargar las imágenes. De hecho, esto es algo que descubrieron, si leéis el artículo que os decía al principio, lo vivieron en sus propias carnes, que les tardaba un montón en levantar un code space nuevo de cuando tenían que trabajar en GitHub. ¿Qué hicieron? Las pre-builds, que es algo que está en beta todavía, ¿vale? Básicamente, lo que le vamos a decir es, oye, yo tengo un dev container en este repositorio, lo que quiero es que me pre-construyas un code space con este dev container, de tal modo que cuando alguien venga y vaya a crear un code space basado en ese dev container de esa rama o de ese repositorio, sea todo mucho más rápido, ¿vale? Los podemos definir para usar en distintas regiones, ramas y demás. Entonces, como esto se ve mucho más rápido aquí, yo lo que tengo, vamos a cerrar este y vamos a irnos otra vez al repo. Vamos a venirnos a nuestro repositorio, ¿vale? Y fijaros, yo cuando le digo aquí configuran create code space, ¿vale? selecciono esta rama, code space es pre-bill, selecciono este dev container, Europe West y fijaros, esto no me salía antes, ¿vale? Pre-bill ready. Lo vamos a coger de nuevo 16 cores. Create code space. Además, yo en este code space he metido lo de la configuración en el dev container JSON de multirepo, que es lo primero que me va a decir, oye, ¿realmente tú quieres abrir este code space y dar permisos a este code space a ese repositorio? Podría decirle que no, ¿vale? Pero como quiero enseñaroslo, pues vamos a decirle que sí. Autorizar y continuar. Y mientras que esto crea, os voy a enseñar, bueno, aquí veremos ahora que va a ir bastante más rápido, sobre todo porque fijaros que aquí va a decir una cosa que es pre-bill code space fan, ¿vale? ¿Cómo he hecho esto? Pues es en los settings de mi repositorio. Tengo una sección que es code spaces, ¿de acuerdo? Y en estas code spaces puedo hacer un setup de una pre-bill que fijaros que yo ya tengo aquí hecho. Yo hago el setup de la pre-bill y le puedo decir, oye, yo quiero, vamos a coger otro, ¿vale? De este. Quiero que se regenere el contenedor cada push o cuando se haga un cambio en la configuración, es decir, en el dev container JSON o que se haga todos los días a determinada hora. Algunos seguro que ya está diciendo, ostras, seguro que por aquí detrás está GitHub Actions. Efectivamente, esto lo hacen con GitHub Actions, ¿vale? Puedo decidir en qué regiones quiero que esté disponible esa pre-bill. Cuando yo configuro todo esto por detrás, aunque no hay fichero YAML, ¿vale? Lo que me está configurando es una build de code spaces que lo que está haciendo aquí, ya os digo, que esta no la podemos tocar, no la podemos personalizar, ¿vale? Es generándome esa imagen que después voy a usar yo para generarme estos contenedores, ¿vale? Aquí me está terminando de ejecutar el comando de postcreatecomand, ¿vale? Pero si nos venimos al bus y hago lo mismo que intentaba hacer antes con barra manejarle org fijaros que ahora sí que me ha hecho el clonado del repositorio, si yo me vengo otra vez a ese terminal y ahora os cuento un bug y por qué está tardando tanto en terminar de ejecutar la creación de este contenedor, ¿vale? Si me meto en ese directorio yo tengo ya ese repositorio, ¿vale? Ahora me está yendo lento y me está haciendo aquí todavía cosas, de hecho, tenemos los creation logs que si los vemos pues aquí va a estar dándome cosas en vivo, ¿vale? Me está ejecutando todo lo de la creación de la base de datos y demás que veíamos antes que antes ha ido volado, ¿vale? Y ahora está tardando más, ¿por qué? Porque tienen un pequeño bug que he descubierto esta mañana mismo, ¿vale? Y que tengo todavía que reportar. Recordáis que yo le dije 16 cores, ¿verdad? Esto es como los trucos de magia. ¿Qué carta había hemos escogido la de los 16 cores? Dos cores, ¿vale? Cuando pasa por el flujo de autorizar para, de autorizar o desautorizar para repositorios externos pierde la configuración de los cores. De todos modos, eso es algo que se puede cambiar aquí, yo me puedo venir aquí, decirle, cambiar el tipo de máquina y convertirlo a 16 cores. La realidad es que si está todavía sin terminar de crear la máquina y no está trabajando nada con ella, se tarda menos borrando el code space directamente y recreándolo, ¿vale? Si es en este momento, si ya tenemos más cosas ahí o lo que sea, no. Ojo, que cuando borramos el code space ya sí que perdemos todo lo que había ahí y ya me están diciendo que no nos queda tiempo, entonces lo último que os voy a enseñar es un tema que tenéis la slide aquí, que es el tema de políticas, ¿vale? Y de lo que nos cuestan los contenedores, que eso ya os lo dejo para cuando recibáis las slides, pero os puedo decir que un contenedor de 16 cores usándolo 8 horas al día durante 20 días al mes son unos 400 dólares. No es tan poco, o sea, pensad en el maquinón que estamos ejecutando, 16 cores con mucha memoria y demás. Y lo otro que podemos hacer es a nivel de organización, o sea, no ha habido comentarios hasta ahora que he hablado de la pasta y oigo los cuchicheos, ¿vale? Entonces, como ya acabamos, hay otra cosa que se puede hacer y esto es ya más para los administradores de los GitHub que estéis por aquí y es crear policies, ¿vale? En las cuales nosotros podemos decidir, oye, para esta organización yo puedo empezar a agregar constraints de, por ejemplo, tipos de máquina, visibilidad de puertos, el máximo needle, timeout por defecto cuando los, y se puede confiar en los dev container, cuando el code space pasa tiempo y nadie está conectado a él y no se ejecuta, pasan de estado activo hasta el estado apagado y cuando están en estado apagado no nos cuesta pasta, solo cuando están en estado activo. Entonces, aquí podemos empezar a configurar determinadas políticas para que tampoco se nos vaya de madre el gasto y ese tipo de cosas y luego aquí en billing and plans, ¿vale? Se pueden establecer límites de gasto, ¿vale? A nivel de dinero, el setup spending limit para decir, oye, yo no quiero gastarme en GitHub code spaces más de 5.000 dólares al mes. Puede parecernos como individuales una cantidad muy grande, pero para una empresa gorda, probablemente 5.000 dólares al mes no es dinero, ¿vale? Y nada más, esto es todo lo que yo quería contaros de GitHub code spaces, espero que os haya gustado tanto como a mí y no sé si se puede, si estamos todavía a tiempo de hacer preguntas, respuestas, ahí os dejo unos enlaces, os pasarán las slides, veréis los vídeos y nada, espero que os haya gustado. Así que aquí acabamos. Aplausos 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 Aplausos